Y este acto, después de tantos años, pues es muy emocionante porque al final hemos venido hasta aquí porque hemos tenido que venir aquí a ver si el Ministerio del Interior nos contesta. Estamos, llevamos desde enero de 2019, digo bien, casi dos años, les hemos mandado unas cartas, no nos han contestado, perdón, nos han contestado con evasivas alegando problemas urbanísticos o trámites urbanísticos que impedían el desarrollo del proyecto, pero nosotros no queríamos hablar del tema urbanístico, nosotros queríamos hablar y seguimos queriendo hablar de que en la cárcel de Carabanchel haya un espacio para la memoria.